... Ubicada en el oeste de las provincias de Zamora y Salamanca, en el lugar donde el Duero se convierte en una frontera natural con Portugal, encontramos la comarca de Arribes del Duero. Allí el río se encajona formando los cañones más profundos y extensos de toda la península ibérica. Estamos ante un espacio natural privilegiado en el que destaca la belleza de su paisaje granítico y la riqueza de su flora y su fauna. El río Duero recorre aquí su último tramo antes de adentrarse en tierras portuguesas. Esa zona fue el lugar escogido durante el pasado siglo para construir varios saltos de agua y centrales hidroeléctricas, algo que justifica la orografía del entorno, con desniveles superiores a los 400 metros en algunas secciones, o el aumento del caudal del río por la llegada de las aguas de afluentes como el Esla y el Tormes. Se construyeron así varias presas que forman lo que se conoce como los saltos del Duero. El primero de los proyectos fue la presa de Ricoballo. El también conocido como Salto de Ricoballo constituye una de las obras de ingeniería más impresionantes de toda Europa. Está ubicada en el curso bajo del río Esla, cerca del municipio de Ricoballo de Alba, que en la actualidad pertenece a Muelas del Pan, en la provincia de Zamora. El caso de Ricoballo es peculiar, por lo sucedido con su aliviadero de superficie, diseñado para evacuar grandes cantidades de agua, vertiéndolas directamente sobre las rocas del río. Entre los años 1933 y 1939 llegó a retroceder 350 metros, provocando un enorme agujero de 100 metros de anchura y otros tantos de profundidad, tras excavar más de un millón de metros cúbicos de rocas. A esta hendidura se la conoce como la cazuela. Lo que hace tan especial y único el caso de Ricoballo es que la gran velocidad de erosión del macizo, que dio lugar a la formación del enorme cañón, se produjo en solo seis años, a pesar de que la causa no habían sido unos caudales descomunales de agua, sino moderados e incluso bajos. Un aspecto clave, ya que actualmente se asume que la erosión fluvial es lenta, especialmente en rocas tan resistentes como el granito, predominante en la zona de Arribes, y que grandes erosiones deben asociarse a grandes caudales. Este fenómeno se ha reflejado en una investigación en la que participa la UNED y cuestiona la percepción actual de las grandes erosiones fluviales, un estudio encabezado por nuestra universidad y con la colaboración de las universidades Complutense y la británica de Plymouth, que ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature Communications. Vamos a conocer todos los detalles de este trabajo con una de sus responsables, con la que nos preguntaremos si puede una pequeña corriente de agua excavar un gran cañón. Nos acompaña Loreto Antón, que es profesora del Grupo de Geología del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar con ella de esta investigación de la que comentábamos algunos detalles en nuestra introducción. En primer lugar, Loreto, yo quería preguntar por el origen de esta investigación, el por qué os habéis centrado precisamente en esta zona de los arribes o las arribes del Duero. Bueno, el origen de esta investigación viene porque estábamos estudiando la evolución de la cuenca del Duero. En la península ibérica, las grandes cuencas que conocemos, que son la cuenca del Duero, la cuenca del Ebro y la cuenca del Tajo o la cuenca de Madrid, eran cuencas que antiguamente funcionaban como sistemas endorreicos, es decir, que tenían un drenaje interior, el drenaje era hacia el interior de la península en lugar de hacia los mares que rodean la península ibérica. En un momento dado, que es una de las cosas que pretendíamos determinar y datar, esas cuencas cambiaron el drenaje, hubo un cambio y esas cuencas pasaron de ser endorreicas a ser exorreicas. En el caso de la cuenca del Duero, esa anomalía, que deja muy claro que esa cuenca ha cambiado de ser endorreica a exorreica, se mantiene muy bien en la zona de los arribes del Duero. La zona de los arribes del Duero, que pertenece a la provincia de Zamora y Salamanca, en Zamora se llaman los arribes y en Salamanca las arribes del Duero, es una zona donde predominan los materiales graníticos y algunos materiales metamórficos del macizo arcínico, que son materiales muy duros y muy resistentes, y en esa zona del Duero, aparte de que cambia de orientación, porque tiene una orientación este-oeste y pasa a ser más o menos nor-noreste-sur-suroeste, pues tiene un encajamiento muy fuerte y forma un gran cañón, que es el cañón conocido como los arribes del Duero. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar ahí una serie de trabajos intentando datar unas superficies, que eran unas superficies que nos estaban determinando cuando empezó el encajamiento. Datamos con unas metodologías, que eran isotopos cosmogénicos, y obtuvimos unos valores que eran realmente 3 milímetros al año de erosión, pero parecían como muy grandes. Entonces, estábamos intentando ver cómo de rápida podía ser la erosión, intentando hacer este tipo de análisis, cuando nos informaron de que había un ejemplo en una de las presas en esa zona, que es la presa de Ricovallo, donde cuando, en los tiempos en que se estaba construyendo la presa, se produjo una serie de incidentes erosivos en el aliviadero de la presa, que habían dado lugar a un proceso erosivo muy rápido y muy grande. Y es tiempo después que tuvimos la oportunidad de ir a visitarlo, es cuando nos dimos cuenta que efectivamente ese ejemplo era espectacular. Entonces, vosotros os encontrasteis con esta particularidad, con este fenómeno, que parece ser que está muy bien documentado. Sí, cuando nosotros llegamos a la presa de Ricovallo, lo que ellos tenían era la presa, que estaba en lo que es el cauce de Lesla, cerrando el cauce de Lesla, y lateralmente había un aliviadero, que el aliviadero sirve para aliviar el agua cuando tienen demasiado lleno el embalse. Entonces, en el momento de la construcción, se había producido ese gran proceso erosivo, entonces, como estaban haciendo la obra, esto fue entre los años 1929 y 1935, y la erosión llegó casi hasta 1939, pues como ellos estaban en las obras, todos los ingenieros estaban por allí, pues todo ese trabajo y todo lo que fue ocurriendo estaba muy bien documentado. Hay un montón de fotografías y en todos los archivos se va recogiendo lo que va ocurriendo, porque claro, para ellos fue un gran problema que les hacía peligrar toda la infraestructura hidráulica. Entonces, eso está recogido en el archivo histórico de Iberdrola, en el Salto de Ricovallo, y hay un archivo fotográfico que está en Bilbao, donde también tienen un montón de fotografías. Entonces, hemos tenido la oportunidad de reconstruir el proceso en base a todos esos datos recopilados del archivo. Y bueno, supongo que una vez allí habéis utilizado una serie de técnicas, habéis realizado una serie de estudios, ¿cómo los podemos describir? Claro, nosotros cuando nos encontramos en el proceso, realmente lo que allí ocurrió es que nosotros tenemos una erosión que es verdaderamente grande. En menos de seis años lo que se produjo fue un cañón en roca, que tenía más de 270 metros de longitud, 100 metros de profundidad, y luego tenía una cabecera con forma de anfiteatro de 160 metros de anchura. Entonces, claro, que se produzca ese grandísimo cañón en roca, que además eran granitos en ese periodo de tiempo tan corto, pues realmente era, si queremos decirlo, un poco insólito. Entonces, claro, entre las cosas que nosotros nos planteamos, pues fue pensar que es que la roca era muy blanda, entonces era muy fácilmente erosionar ese tipo de roca. Entonces, para descartar esa posibilidad, realmente como conocíamos muy bien las características de los arribes, que es un tramo de cañón encajado que tiene 150 kilómetros de longitud, quiere decir que es toda esa zona, este ejemplo estaba en el esla, pero las características eran muy parecidas, entonces lo que hicimos fue intentar descartar que la roca fuera muy blanda. Entonces, para eso hicimos unas pruebas con el martillo de Smith, que se llama, que lo que muestran es la resistencia, bueno, al rebote del martillo, en realidad lo que nos dice, cómo de meteorizada está esa roca. Hicimos otras pruebas, que era el Sleight Durability Test, que es un test de erosionabilidad, que lo que hace es meter las rocas en una serie de bloques, en una especie de cestito, y ves cuánta roca se erosiona en un determinado tiempo. Y esas pruebas nos hicieron ver, bueno, tomamos muestras, tanto en la zona de Ricovallo, donde se había producido ese proceso, como en otra serie de zonas a lo largo de los arribes, y vimos que no había diferencia en los resultados, o sea que la roca en la zona de Ricovallo no era más blanda ni más fácil erosionable que las rocas a lo largo de todos los arribes. Después, otra hipótesis es que cuando hablamos incluso con colegas, nos decían, eso tiene que estar debido a unos caudales enormes, ¿no? Entonces, bueno, fue otra de las cosas que intentamos descartar. Entonces, recopilamos toda la serie de los caudales, desde 1916 hasta 1940, e incluso los caudales que pasaron por el aliviadero en los momentos en que se produjo la erosión. Entonces, el análisis de los caudales del río Esla, pues nos venía a decir que ese río es un río que tiene un funcionamiento estacional, que tiene grandes avenidas anualmente, normalmente en primavera, y que esas avenidas podían ser más o menos de 2.500 metros cúbicos por segundo, hasta incluso alguno había de 3.000 y hubo alguna de 5.000. Entonces, durante el periodo en que se estaba construyendo la presa, en 1929, creo que era, no recuerdo exactamente la fecha, pues hay fotografías en las que se ven estas grandes avenidas pasando por el cauce del Esla, y ahí no se observaron unas erosiones especialmente relevantes, ¿no? Lo que sí tuvieron fueron muchos daños en todos los materiales de construcción y lo que estaban construyendo en ese momento. Entonces, realmente el problema únicamente llegó cuando ellos cerraron la presa, se llenó el embalse, y entonces cuando empezaron a evacuar agua por el aliviadero. Entonces, en esos momentos, el plan que tenían los ingenieros de la época era que el aliviadero, que era un aliviadero en roca, que estaba encajado un poco en roca, habían hecho una especie de canal y pasaba en una zona de alto y tenía una pendiente al final que formaría como una cascada de unos 70 metros de altura. Ellos pensaban que las primeras avenidas que pasaran por el aliviadero lo que iban a hacer era limpiar los primeros materiales que estaban sueltos y más meteorizados de la superficie, ¿no? Entonces, les quedaría eso más o menos limpio y ya seguiría funcionando el aliviadero como plan. Bien, pues ese era el plan que se tenía para el aliviadero, pero ¿qué ocurrió cuando empezaron a evacuar agua? Cuando empezaron a evacuar agua, pues cuál fue su grandísima sorpresa, que empezaron a haber grandes oraciones. Entonces, el 10 de enero de 1934, con un caudal de 80 metros cúbicos por segundo, tuvieron como la primera erosión que lo que produjo fue un retroceso de ese frente del aliviadero de 65 metros hacia atrás, digamos, hacia aguas arriba, y una incisión de un cañón de 55 metros de profundidad. Entonces, se produjo esa estructura, ¿no?, de un cañón de 65 metros de largo y 55 de profundidad. El segundo gran proceso erosivo fue en marzo de 1934, el día 22, con una descarga, estaban descargando por el aliviadero 400 metros cúbicos por segundo, que sigue siendo un caudal realmente poco relevante. Entonces, lo que se les produjo en aquel momento fue una erosión de 75 metros de longitud, hacia atrás de nuevo, ¿no?, un retroceso de lo que era el frente, con una profundidad de 30 o 40 metros. Entonces, se les formó un cañón que tenía 75 más los 65 metros anteriores, y 30 metros de profundidad. Al día siguiente, que fue el 23 de marzo del 34, se tuvieron otros 100 metros de retroceso del frente, ¿no? Entonces, después siguieron las avenidas durante abril, mayo y en el próximo invierno, pero no tuvieron procesos erosivos, o no están descritos. Tuvieron realmente, durante todo el periodo que iban evacuando agua, tenían pequeñas erosiones, pero estos grandes procesos, que realmente implican un gran volumen de roca erosionada, son los que tienen bien definidos en el tiempo, ¿no? Entonces, el cuarto proceso ya solo ocurrió en marzo de 1935, con un caudal de 1.000 metros cúbicos por segundo, y esto produjo, sobre todo ese cañón que tenían formados, que ya tenía más de 100 metros, produjo una incisión de 22 metros. Entonces, ya cada vez se les iba formando realmente un cañón más grande. Hicieron algunas labores de ingeniería para intentar, poniendo hormigón lo que era en el frente del aliviadero, que ya se les había movido bastante aguas arriba, ¿no? Pero todas estas se fueron en un siguiente proceso erosivo, que tuvo lugar en marzo de 1934. Entonces, al final, la estructura que consiguieron, pues fue ese cañón que hemos hablado, que tenía casi 300 metros de longitud y 100 metros de profundidad. Y luego, en la cabecera, fue adquiriendo una forma de anfiteatro, que es como una forma redonda, que tenía hasta 160 metros de anchura. Entonces, como ellos tenían todo, durante los veranos, que iban intentando hacer las labores de limpieza de todo ese material que se les removía, e iban intentando hacer algunas labores de estabilización, lo que fueron haciendo es hacer levantamientos topográficos de las estructuras. Entonces, recopilamos esa información y digitalizamos, e hicimos una especie de modelos topográficos, como modelos digitales del terreno, que iban mostrando cómo era la evolución del cañón en cada una de esas etapas. Entonces, realmente, eso ha quedado muy bonito, por decirlo así, porque se ve cómo va evolucionando el cañón y cómo va creciendo el cañón a lo largo del tiempo. Y eso es otra cosa interesante. Entonces, otra de las cosas que analizamos, aparte de, como he hablado antes, el tema de los caudales, que ya, digamos, que quedó demostrado que los caudales que habían dado lugar a ese cañón no habían sido muy grandes, pues fue la fracturación. Porque otra de las cosas que se planteaba era, pues claro, el macizo está muy fracturado. Entonces, volvimos a hacer una cosa parecida. Hicimos un estudio de la fracturación en el entorno de la presa de Rico Bayo, en la zona del aliviadero, en la zona de la presa, que realmente el macizo está bastante fracturado. Y luego tomamos medidas, aunque realmente ya teníamos muchos datos de fracturación allí, pues ya había hecho la tesis precisamente en ese tema, en esa zona. Pero bueno, tomamos otra serie de datos a lo largo del cañón del Duero. Y lo que sí parece que tuvo una influencia en el desarrollo del cañón fue la orientación de la fracturación. Porque de los modelos digitales del terreno que nos iban mostrando cómo evolucionaba el cañón, lo que nos mostraban es que primero el cañón iba como creciendo hacia atrás, o sea, remontando aguas arriba. Y hubo un momento dado en que esa remontada paró y entonces lo que se empezó a producir es una gran incisión. O sea, lo empezó a predecir una piscina. Entonces, ahora mismo el cañón que hay allí, que tiene esos 100 metros de profundo, en la parte alta tiene una piscina que tiene 40 metros de profundidad. La verdad que es impresionante de ver. Entonces, lo que a nosotros sí que nos ha parecido ver es que realmente la fracturación sí ha tenido mucha influencia en cómo ha evolucionado el cañón. Cuando las fracturas tienen un buzamiento a favor del, digamos, del flujo del agua, eso favorece que se produzca retroceso. Hay un momento en que las fracturas predominantes, aunque todas las familias de fracturas están presentes, las fracturas predominantes están buzando en contra del flujo del agua. Entonces, le es más difícil al agua mover esos bloques. Entonces, parece que se para el retroceso. Y cuando se para el retroceso del cañón, lo que nosotros nos quedamos es con una cascada que está haciendo una gran erosión al pie de la cascada. Y es ahí cuando se forma una estructura que se llama Plum Spool, que realmente es una marmita gigante o una poza grande, que es la que se observa en ese cañón. En estudios en otras partes del mundo de cañones de este tipo, se ve cómo va retrocediendo, digamos, la cascada y según va retrocediendo aguas arriba de la cascada, se van produciendo estos Plum Spool o estas pozas sucesivas, que luego quedan en el registro. Tal y como estás apuntando, este tipo de morfología es muy común en la naturaleza. ¿Se da en otros lugares del mundo? Sí, realmente este tipo de morfología en la Tierra se ha identificado en muchos sitios y de hecho se está estudiando actualmente por grupos de investigación punteros cómo es su formación y qué es lo que hace falta para formar estructuras de esas características. Y también se han identificado estructuras de este tipo en otros planetas, por ejemplo, en Marte. Entonces hay un debate intenso sobre la presencia de agua en Marte y desde ese punto de vista es interesante tener un análogo natural en el que se ve cómo se forma este tipo de estructura en el que todos los elementos que han participado en ese proceso y en la formación de un cañón conformado a anfiteatro están en roca, están controlados, que son los caudales, la fracturación, el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces se están haciendo también muchos modelos. ¿Podemos citar algún lugar más en la Tierra donde se localice este tipo de fenómeno? Bueno, por ejemplo, en la Tierra modelos de este tipo, por ejemplo, son las cataratas Victoria, o sea, tipo de cañones en roca que podemos conocer son las cataratas Victoria, las cataratas del Niágara, el gran cañón del Colorado también es un cañón en otro tipo de roca, que son grandes cañones realmente. Este tipo de erosiones que hayan podido ser descritas por el ser humano y observadas se han descrito en algunas zonas. En un cañón en Texas, que también estaba asociado a un aliviadero, que se produjo un cañón a lo largo de tres días. Hay un ejemplo de este tipo que está también publicado en la revista Natury Science. Hay un ejemplo muy, muy interesante, por lo menos a mí me parece realmente relevante, en Taiwán, que fue una anomalía que se produjo en el curso de un río por un terremoto que se produjo en 1999, que es el terremoto Chichi, y se ha ido viendo cómo ha evolucionado el río ante esa anomalía a lo largo del tiempo. Entonces han ido viendo cómo ha evolucionado, cómo se ha formado un cañón, cómo se ha formado un Nick Point, que es una especie de salto o cascada, cómo ha ido migrando hacia atrás ese Nick Point, y después se ha visto cómo realmente toda esa anomalía ha sido borrada. Entonces ese trabajo es interesante porque nos demuestra que las evidencias de determinadas anomalías que se podían identificar en los ríos puede que algunas sean borradas muy rápidamente. Entonces el tener anomalías, por ejemplo, que evidencian un terremoto nos puede dar información sobre cuál es el periodo de recurrencia de terremotos, si nosotros podemos datar esas evidencias. Pero claro, si se borran, realmente harían, si algunas días se borran, nos haría que el periodo de recurrencia fuera mayor de lo que realmente es. Entonces en ese sentido este tipo de ejemplos que se pueden observar son muy interesantes y realmente muy poco frecuentes. Quería preguntar precisamente por la utilidad de esta investigación, por las posibles aplicaciones, por qué son importantes estas investigaciones. Estas investigaciones realmente están metidas en un contexto en el que es entender cómo evoluciona la red fluvial. La red fluvial tiene una gran relevancia en la topografía porque realmente son los ríos los que van a mover todos los sedimentos de las cuencas y digamos que van a vaciar las cuencas y van a llevar todos esos sedimentos a los océanos. Entonces nos van a condicionar el relieve y el relieve asimismo pues condiciona el clima local, condiciona lo que nosotros podemos sembrar, dónde podemos vivir, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Entonces en ese contexto tiene relevancia al conocer cómo funciona la dinámica fluvial y cómo las cosas producen de deprisa o de lentamente. Este ejemplo en concreto es útil porque realmente es un ejemplo único y la calidad con la que está descrito y documentado en el momento en que se produjo pues yo creo que no hay ningún otro ejemplo en el mundo con esta cantidad de información asociada. Entonces me parece que es un ejemplo muy interesante para validar los modelos que se están haciendo que se hacen infinidad de modelos los numerosos grupos científicos trabajan en eso haciendo infinidad de modelos que analizan los procesos erosivos la velocidad de erosión los mecanismos de erosión, etcétera, etcétera. Entonces realmente esto es un ejemplo en el que nosotros como tenemos todos los parámetros controlados podemos ver si efectivamente ese modelo da un resultado similar al que se ha observado en la naturaleza o no. Además, como hemos señalado esta investigación cuestiona algunas ideas que existen sobre la lentitud de la erosión fluvial se piensa que tiene que ser muy muy lenta en ese tipo de materiales duros como son por ejemplo los granitos y realmente parece que no es tan lenta cuando se produce una normalidad en el sistema entonces es una es una respuesta muy rápida y luego cuando el sistema digamos se va estabilizando pues ya la erosión se produce una forma más lenta. Asociados a estas tasas de erosión que en este ejemplo son realmente altas hablábamos antes de que con los isotopos cosmogénicos habíamos obtenido unas tasas de 3 milímetros al año que son unas tasas que nosotros hacemos medias cogemos en la parte más alta y luego consideramos es una tasa media durante todo el tiempo pues vemos que estas tasas medias son cuestionables porque en este ejemplo ha habido tasas de erosión de hasta 100 metros por día o 100 metros por año entonces realmente lo que vemos que el funcionamiento de los ríos es más bien tienen una erosión muy rápida y luego pasa a ser mucho más lenta entonces van como digamos a saltos entonces eso es importante porque a partir de estas tasas de erosión y de los procesos de esos eros tipos nosotros en geología inferimos los elementos que nos están produciendo esas anomalías como pueden ser procesos tectónicos o procesos climáticos etcétera entonces en ese sentido creo que también es un ejemplo interesante y realmente es que hay muy pocos ejemplos que pongan de manifiesto esta circunstancia y luego también es interesante para el estudio y el diseño de obras hidráulicas tanto para la propia presa como para los procesos que se pueden producir en la cola del embalse vamos un ejemplo es este que estaban haciendo una obra hidráulica y se encontraron con este problema entonces y ahora mismo que también en Estados Unidos se están analizando se están desmantelando algunas presas y se está analizando cómo es la respuesta cuando se elimina la presa de ese sistema que digamos que volvería a su situación natural pero en el que ya se ha producido una anomalía durante el tiempo que ha estado la presa pues se está describiendo como responde que nuevamente es muy rápido todos esos sedimentos que quedan acumulados en la zona del embalse pues empiezan a erosionarse y claro se depositan aguas abajo incluso llegan a formar deltas entonces bueno pues a la hora de desmantelar una presa el ver cómo va a responder un sistema pues también es importante preverlo entonces realmente puede tener muchas utilidades esta investigación de la que estamos hablando ha tenido cierta repercusión internacional en revistas especializadas si esta investigación como digo es un caso realmente único y bueno por ello si ha sido publicado en la revista Natural Communications que es una revista del grupo Natural que es una revista de alto impacto y exigente a la hora de publicar los trabajos entonces si tiene ha tenido cierta repercusión lo hemos presentado en varios congresos realmente han colaborado otros investigadores de la Universidad de Plymouth y de la Universidad Complutense de Madrid y ha suscitado bastante interés cuando hemos presentado el ejemplo a los grupos más relevantes que trabajan en este tipo de cosas principalmente en Estados Unidos etcétera porque verdaderamente es un caso especial y único Muy bien pues Loreto Antón muchas gracias por compartirlo con nosotros en nuestra radio educativa y hasta una próxima ocasión Muy bien muchas gracias ha sido un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.